Es importante que hablamos la semana pasada y me dejó muy consternada Alfonso Escajadillo. Anonadada. Estruplefacta. Escrutadora. Es que sabes de eso siempre. Es que sabes que sí me llamó mucho la atención algo que platicamos sobre el hacer la cama. Y las personas ordenadas y no ordenadas. Y luego hay gente que cree que la gente que es ordenada es freaky. Lo de hay, es muy freaky, no sé qué. Un Sheldon Cooper, ¿no? Te lo imaginas. Exacto. Y quiero contarles que arreglar y ser ordenado no es solo cuestión de estética. El desorden puede afectar tu estado de ánimo, darte estrés, repercutir en el sueño. Ah, en el sueño. Y agregar el humor, mi querido Alfonso Escajadillo. Entonces, hoy les voy a hablar de los beneficios de ser limpio y organizado. Y todos seremos. No descansaremos, bailando el baile de un amor. A ver si salen atrás. Ser de la columna reina cenicienta. Pronto cenicienta, pronto, pronto cenicienta. Esa es tu voz, ¿no? Tú la grabaste. Yo la grabé. A ese agudo yo llego. Y es momento de decirles el punto número uno. Tener orden disminuye el estrés. Saben que, miren, si tú tienes un espacio cómodo, despejado y ordenado, que donde hay simetría, en lugar de tener toda la pila de ropa, todo caótico, todo eso que te causa ansiedad, vas a empezar a sentirte mucho más relajado y sin tanto estrés. Y no solo el estrés está en tu casa. O sea, puedes llegar y ver todo hecho un desastre y te sales y traes este estrés contigo a todos lados indirectamente. Ok. No es que llegas y empiezas a colapsar en un ataque de estrés. No, es que ves todo esto y inconscientemente tu cerebro empieza a estresarse, estresarse y va jalando toda esta suciedad a la calle así. Lo reflejas en tu día a día. Así es, nunca has escuchado que te dicen como de así, como te ves es como estás por dentro. Como está tu casa es como está por dentro. Si traes tu carro todo tirado es que estás así por dentro. Dice que cuando realmente tienes un relajo en todos lados es porque tú traes un desbalance emocional. ¿Me suena lógico? Sí, sí, sí. ¿Tiene sentido para mí? ¿Necesitas ayuda? Sí, esto es una intervención más que tipsazo. Oye, la neta sí. Señora Rosa, pase por favor. A ver si así entiendes, Alfonso. También ser ordenados nos ayuda a potenciar la concentración. Cuando tú tienes un hogar o una oficina o donde tú estés mucho tiempo, con muchas cosas tu cerebro está como despistado. Despistado, no se enfoca porque está ocupado en vez de en una cosa, en días que lo están haciendo ruido. Entonces, es muy importante que tengas bien organizado tu casa, tu oficina, todo como también organizar tu tiempo y definir prioridades para que estés, mire, relajado y no te causes estrés. Otra cosa súper importante es que mejora el humor. Si tú estás en desorden, en cosas así horrible, dice una organizadora que se llama Vanessa Travizo, que admiro mucho, que eso hace que te sientas triste y malhumorado. Entonces, esto hace que andes en baja. Y yo sí me he dado cuenta, sí. O sea, si yo llego a una casa que está así todo hecho un desastre, arriba y abajo, sucia, no me siento cómoda, no me siento feliz. ¿A ti te pasa? No, porque tú te... No, sí me inquieta. Lo que pasa es que no hago nada al respecto. Sí. Esa es la cuestión, pero tienes toda la razón en que no hay forma de estabilizar tu mente y sentir paz. Cuando tienes todo regado, exactamente. O sea, te das cuenta, yo, o sea, que llegas a una casa y de repente está el lavabo lleno de platos y la barra de la cocina o la cocina con toda la comida y todo. Dices, qué horror, o sea, como que ni ganas te da de meterte a la cocina, ¿no? Entonces, hay que ser un poquito más organizados. También te ayuda a que seas una persona mucho más creativa, que todo fluya de forma, pues, mucho más sencilla, más rápida y también a que descanses mejor. Dice aquí mi querido Alfonso Escajadillo, no te metas a la cama si no has hecho tu cama. Alfonso Escajadillo, porque eso influirá en tu calidad de sueño. Bueno, tú te mueres, ¿verdad? Tú no te influye nada. Yo hoy ando al cien, ¿eh? Sí. Y no tendí mi cama en todo el fin de semana. Serio. Mira, mantener un dormitorio limpio y ordenado es el primer paso para asegurar el descanso, Alfonso Escajadillo. Entonces, hay que poner en práctica estos hacks, porque sabes que también te da energía, te vas a sentir bien, vas a mejorar en todo contexto si eres una persona ordenada, porque empiezas en tu casa, después empiezas con pensamientos, después empiezas con hábitos y te vas creando una persona, pues, mucho mejor. ¡Bien! Para estar siempre saludable, nunca insaludable. ¡Ay! Ganador, ganador, ganador. Una información complementaria a lo de...